El tiempo en las distintas estaciones. El tiempo es cómo está el aire afuera. Un mapa meteorológico muestra el estado del tiempo en diferentes lugares. Los mapas meteorológicos usan símbolos, figuras y colores. Todas estas indicaciones juntas nos muestran cómo va a estar el tiempo. ¿Qué indica el mapa sobre el tiempo en verano en las distintas partes del país? ¿Qué indican las palabras y los dibujos siguientes acerca del tiempo en invierno? Temperatura promedio en invierno ¿Cómo son el verano y el invierno en tu estado? ¿En comparación con otras partes del país? Prepárate para leer El tiempo está loco Estudio del género La narración de no ficción presenta datos sobre un tema, pero parece un cuento. Mientras lees El tiempo está loco, busca información y datos sobre un tema real. Elementos visuales como mapas y diagramas con texto, la manera en que los elementos visuales y las palabras ayudan a los lectores a comprender el texto, establecer un propósito. Lee para hacer suposiciones o inferencias acerca de detalles que el autor no revela. Usa las pistas del texto y las ilustraciones como ayuda. Palabras poderosas Palabras poderosas Sendero Valle Arduo Predecir Adherirse Embudo Ocurrir Cesar El tiempo está loco El tiempo está loco Thomas Kingsley Troop Ilustraciones de Jamie Kristoff Allá en lo alto, en un sendero de montaña, una excursionista se sentó e hizo un pájaro de origami. ¡Qué suave brisa! Dijo Mientras sostenía el pájaro en alto, una ráfaga de viento elevó el papel. El pájaro empezó a volar. ¡Vaya! ¿Cómo es que se puso tan ventoso? Justo entonces, el pájaro divisó un pato que volaba cerca de él. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? El pájaro recordó que la excursionista había dicho, Brisa. ¡Brisa! Creo Yo soy Chuck. Gusto en conocerte, Brisa. Mira, tengo un gran problema. Mi esposa, Natasha, ha desaparecido. Estábamos intentando volar lejos de aquí. ¿Y por qué quieren irse? Preguntó Brisa al ver que aquel valle era lindísimo. ¿No eres un ave? Casi todas las aves vuelan hacia el sur antes del invierno. Este viento hace que volar sea arduo. ¿De dónde viene todo este viento? Aire frío Aire caliente Es sencillo, dijo Chuck. El sol calienta la tierra y esto hace que el aire también se caliente. El aire caliente se eleva. Y el aire frío se apresura a ocupar el espacio vacío que deja el aire caliente. Y como la tierra gira, el viento puede venir de cualquier dirección. Entonces, ¿crees que el viento se llevó a Natasha? Preguntó Brisa. Espero que no, Grasno Chuck. Estaba junto a mí, pero de pronto desapareció. Una gota de agua cayó sobre un ala de Brisa. Justo lo que nos faltaba. Ahora se pone a llover. Vuela debajo de mí, Brisa. No creo que el papel mojado pueda volar bien. ¿Nubes y lluvia? ¿Cómo llegaron aquí? Fíjate en esta gráfica del ciclo del agua. Explica cómo se forman las nubes y cómo cae la lluvia. Vaya, es bastante sencillo, en realidad. El sol calienta el agua de la tierra y la transforma en un gas invisible. El gas sube, se enfría y se transforma en gotitas de agua. Las gotitas de agua se agrupan y forman nubes. Las gotitas de agua se unen y caen en forma de lluvia. Entonces, ¿la lluvia es solo un montón de gotas diminutas? Preguntó Brisa. Eso no parece tan malo. Las tormentas normales están bien, pero las tormentas eléctricas pueden provocar relámpagos y lluvias intensas. Cuando cae mucha lluvia de una vez, pueden producirse inundaciones. ¡Caramba! Espera un momento, gritó Chuck. ¡Está cayendo granizo! ¿Granizo? Trinó Brisa. ¿Qué es eso? A veces se forman nubes de tormenta llamadas cumulonimbos. Las gotitas de agua de la parte de arriba de la nube rebotan y se congelan, formando bolitas de hielo, explicó Chuck. Las bolitas chocan contra las gotitas de agua y, así, el granizo se hace más grande. ¿Y una vez que el granizo se vuelve demasiado pesado, cae? Preguntó Brisa. ¡Acertaste! Gritó Chuck. ¡Sígueme! ¡Vamos hacia el bosque! ¿Y no hay manera de saber cuándo el tiempo se pondrá loco? ¡Sí la hay! Los meteorólogos estudian y predicen el tiempo con la ayuda de algunas herramientas. ¿Herramientas meteorológicas? Preguntó Brisa. ¿Como cuáles? Tienen instrumentos para medir la velocidad y la dirección del viento, explicó Chuck. Y un radar para rastrear la lluvia y las tormentas eléctricas. Los meteorólogos incluso usan satélites en el espacio exterior para controlar cómo y hacia dónde se mueven las nubes. Brisa tiritó. Su cuerpo de papel se estaba enfriando. Natasha está perdida y nevará en cualquier momento, grasnó tristemente Chuck. ¿Qué es eso de la nieve? Es un poco diferente al granizo. El vapor de agua se transforma en un cristal de hielo. El cristal de hielo se adhiere a otros cristales y forman un copo de nieve. Eso no parece tan malo, dijo Brisa. Si el suelo y el aire están suficientemente fríos, los copos de nieve se amontonan y cubren el suelo, dijo Chuck. Los lagos se congelan y, para las aves como nosotros, se hace dificilísimo encontrar comida. Ah, es por eso que vuelan hacia el sur. Sí, pero no volaré al sur sin mi esposa, Natasha, grasnó Chuck. ¿Dónde estás? ¿Cómo es el tiempo en el sur? Mucho más cálido. Pero el tiempo también puede volverse loco allá. ¿Qué quieres decir? Preguntó Brisa. La temperatura mide el calor, explicó Chuck. Cuando el aire está caliente, la temperatura es alta. Una temperatura baja significa que hace frío. Tiene sentido, dijo Brisa. Demasiado calor puede hacer daño a las personas, a las plantas, incluso a los animales, grasnó Chuck. Durante una ola de calor, la temperatura y la humedad se mantienen altas por dos días o más. No me gustaría estar en uno de esos días, dijo Brisa. ¿Dónde se registró la peor ola de calor? Fue muy al sur. En Marble Bar, Australia, la temperatura superó los 100 grados Fahrenheit, 38 grados centígrados, durante 160 días seguidos en 1923. Allí sí que hizo calor, amigo. Digo, ¿dónde está Natasha? No puede haber desaparecido así como así. ¿Qué les ha pasado a esos árboles? Hace unos años pasó por aquí un tornado, dijo Chuck. ¿Qué es un tornado? Preguntó Brisa. Es un embudo de viento que se forma en el cielo y destroza todo lo que toca en el suelo, respondió Chuck. Los tornados se forman durante una tormenta eléctrica. Es más probable que ocurran en zonas de tierras llanas. Pero, ¿cómo? Preguntó Brisa. Cuando el viento de una tormenta cambia de dirección, aumenta la velocidad y se eleva, haciendo que el aire de abajo gire. El aire que se eleva empuja la columna de aire hacia abajo hasta que está vertical. El embudo giratorio se acelera, formando así un tornado. Por lo general, los tornados se clasifican como débiles, fuertes o violentos. Los violentos pueden tener vientos de más de 200 millas, 322 kilómetros por hora. Pueden destruir incluso casas. No tenía ni idea de que el tiempo pudiera ser tan peligroso, dijo Brisa. Eso no es nada. Una vez, mi primo Frank casi se queda atrapado en un huracán. ¿Un huracán? Ya tengo miedo de preguntar. Un huracán se forma en verano o en otoño, explicó Chuck. Se forma sobre el océano y se desplaza hacia tierra firme. ¿También genera mucho viento, como un tornado? Preguntó Brisa. Sí, sus vientos fuertes giran alrededor del ojo de la tormenta, respondió Chuck. La tormenta giratoria obtiene energía del calor del océano. Cuando el huracán llega a tierra firme, los vientos fuertes y las lluvias intensas pueden causar daños en los edificios. El ojo de un huracán es el punto que está en el centro de la tormenta. En el ojo, los vientos son ligeros o tranquilos. Las nubes se desvanecen y la lluvia cesa a medida que el cielo se despeja. Vaya, me asusta que el tiempo pueda ser tan peligroso, dijo Brisa. Esa es la cuestión, Brisa, dijo Chuck. No podemos controlar el tiempo. Pero los meteorólogos pueden avisarnos de cuándo el tiempo va a estar peligroso. Y así, podemos estar preparados. Oye, Chuck, ¿es esa tu esposa? Sí, es ella. ¿Dónde estabas, Natasha? Regresé para buscar mis lentes de sol. No puedo volar hacia el sur sin ellas. Ven con nosotros, Brisa, dijo Chuck. Me encantaría, dijo Brisa. Pero, ¿puedo conseguir yo también una de esas lentes de sol tan lindas? Conversación en parejas. Usa detalles de El tiempo está loco para contestar estas preguntas con un compañero. 1. Hacer inferencias. ¿Por qué es importante el trabajo de un meteorólogo? 2. Observa el diagrama del ciclo del agua. ¿Cómo puedes usar el texto y las ilustraciones para encontrar y entender la información sobre el ciclo del agua? 3. ¿En qué se parecen un huracán y un tornado? ¿En qué se diferencian? Usa detalles del texto y las ilustraciones para explicar tu respuesta. Sugerencia para la conversación. Habla con claridad cuando compartas tus ideas. No hables demasiado rápido ni demasiado lento. Creo que... Espacio en blanco. Escribir una opinión. Indicación. Cuando recomiendas un libro, intentas convencer a alguien de que lo lea. ¿Qué dirías para recomendar El tiempo está loco? Piensa en lo que más te gustó del texto y de las ilustraciones. Planifica. Primero, escribe en tu libro o una hoja de papel tres razones que darías para convencer a alguien de que lea El tiempo está loco. Planifica. 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 Procedor. Gracias.